Central, junto a Constanza Santa María y Gabriela Villalobos. 9 de la mañana con 5 minutos, ya lo decíamos, ayer el Ministro de Hacienda presentó el proyecto de cumplimiento tributario, uno de los ejes del pacto fiscal, y a través de una serie de medidas se busca recaudar el equivalente a 1,5% del PIB. Bueno, para ahondar en la iniciativa, nos acompaña aquí en el estudio Pablo Quezada, socio de Tax and Legal en Deloitte. Pablo, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Constanza, Gabriela, un gusto estar con usted y comentar temas de coyuntura tan importantes como el proyecto anunciado por el gobierno. Sí, efectivamente. Bueno, Connie, tú lo comentabas al principio, esta iniciativa se presenta a modo de reemplazar lo que era el capítulo de anti-ilusión, anti-evasión de la reforma fiscal rechazada el año pasado. ¿Qué tan parecía son ambas agendas, la de la iniciativa rechazada el año pasado y la presentada ayer? Hay varias diferencias, Gabriela. Si lo comparamos, por ejemplo, con lo que enunciaba el proyecto de gobierno, el programa de gobierno del presidente Boric, habían ciertos titulares que se incluyeron en el proyecto original, presentado en julio del año 2022, como por ejemplo el tema de que el servicio de impuestos internos tuviera la facultad de aplicar directamente la norma general anti-ilusión. Pero en ese proyecto, la NGA, como se conoce, iba a poder ser aplicada directamente en un procedimiento de fiscalización por parte del servicio. Luego en la tramitación se incluyeron algunas indicaciones y, por ejemplo, se incluyó que la facultad pasara a un comité anti-ilusión, un comité interno conformado por los subdirectores normativos, jurídicos y fiscalización. Y ahora en esta oportunidad tenemos un nuevo cambio que es muy relevante, es muy relevante el cambio que plantea el gobierno y que vale la pena discutirlo a nivel técnico. ¿Por qué? Porque acá en estos temas, en nuestra opinión, hay que mirar siempre lo que hacen los países más desarrollados. ¿Cuál es el estándar OCDE, al cual Chile pertenece desde el año 2010? ¿Cómo lo hacen esos países? Por ejemplo, en temas de combate a la ilusión. ¿Qué medidas han adoptado? Y en ese sentido, si uno mira, por ejemplo, a las principales economías desarrolladas, Estados Unidos, España, Australia, Francia, Reino Unido, en todos esos países, la aplicación de la norma general anti-ilusión es facultad de la autoridad administrativa, con algunas diferencias. Por ejemplo, en Estados Unidos el IRS lo aplica en forma directa, también en Francia. Y en otros países, como por ejemplo en Reino Unido o en Australia, existe un paso previo, que es preguntarle a un grupo de expertos independientes, académicos, en fin, sobre si esa operación que el servicio o la administración tributaria está analizando, tiene una justificación económica, si es razonable desde el punto de vista del modelo de negocios, o si hay alguna otra razón jurídica que justifica la operación. Y eso es lo que introduce la propuesta del gobierno y que vale la pena analizar. Estos temas, ustedes lo ven, generan pasiones, pero vale la pena discutir. De hecho, ya una de las principales críticas que aparecieron ayer, y que no es nueva, pero creo que es esta idea de que el servicio de impuestos internos sigue siendo, o termina siendo, igual como se planteaba inicialmente en el proyecto anterior, juez y parte. Y eso es como una de las principales críticas por parte de, digamos, de los que ayer alzaron la voz. Sí, yo creo que hay constancia... ¿Es así, efectivamente? No, técnicamente no es así. Por lo que tú estás explicando. Es así, claro. Y además, hasta el año 2010, cuando Chile ingresó a la OCDE, tuvo que modificar distintas legislaciones económicas y tributarias. Ahí se crearon los tribunales tributarios. Y se crearon precisamente los tribunales tributarios y adoneros. Hasta esa fecha, el juez tributario era el director regional de impuestos internos. Ahí sí que estábamos hablando de un proceso donde el servicio era juez y parte. Pero desde esa fecha, no. Existen tribunales tributarios y adoneros independientes. Y acá esa crítica no es técnicamente correcta. Uno podrá estar de acuerdo con otorgar esta facultad o no al servicio, pero basémonos en evidencia, seamos rigurosos también con los conceptos legales. O sea, a tu juicio, el servicio de impuestos internos con este proyecto no queda como juez y parte. No, no es técnicamente juez y parte. El servicio de impuestos internos es un organismo fiscalizador, tiene una función por ley que es fiscalizar, aplicar administrativamente la ley tributaria. Esas decisiones de la autoridad administrativa, como ocurre, por ejemplo, con la Comisión para el Mercado Financiero y, en fin, cualquier organismo fiscalizador, si una persona, un ciudadano o contribuyente no está de acuerdo con esa posición, la puede, digamos, reclamar o impugnar ante un tribunal. Y, en definitiva, quien tiene la última palabra siempre va a ser un tribunal independiente e imparcial. Entonces, esa crítica no es técnicamente correcta. Por eso, siempre es importante en estos temas, creemos que hay que basarnos en evidencia. Veamos cómo lo hacen los otros países, los países desarrollados. Estudiémoslo. Veamos cuál es la mejor fórmula. Bueno, tú justamente hiciste un estudio junto con Rodrigo Vergara del CEP sobre eso. ¿Qué tanto se utilizó de base para el proyecto que se presentó ayer? El ministro de Hacienda lo mencionó en apoyos, digamos, de la propuesta del gobierno. No sabemos exactamente si se consideró en los análisis internos de los técnicos de Hacienda. Entendemos que sí se miró ese estudio donde, precisamente, la pregunta que nos formulamos con el CEP, dejando de lado cualquier sesgo, prejuicio, idea que uno tuviera al respecto es, bueno, ¿cómo lo hacen en el derecho comparado? ¿Cómo lo hacen los países OCDE? ¿Qué medidas han implementado? ¿Han funcionado esas medidas? Y si uno se da cuenta y estudia esa normativa internacional, se da cuenta que existe esta figura del comité externo o panel de expertos con distintos nombres. Lo que sí, hay que fijarse bien en los detalles. ¿Cuál es la fuerza vinculante, por decirlo de algún modo, de esa opinión de este consejo asesor? Porque si la opinión no es vinculante, no le genera ninguna obligación a impuestos internos, ahí estaríamos en un desbalance. Claro, debiera no solo ser una opinión... Claro, hay distintas fórmulas, hay constanza. Puede ser una opinión vinculante o lo que proponemos en el informe elaborado en conjunto con el SEP, que es el Sistema Reino Unido, es que por ejemplo, si el comité o el panel dice que la operación no es elusiva, porque tiene una razón de negocio que la justifica, e impuestos internos quiere persistir en calificar esa operación como elusiva, tiene que hacerse cargo de los argumentos del comité. ¿Por qué? Desestima la opinión experta. Y eventualmente, por ejemplo, también, si el servicio persiste en el juicio tributario posterior, lo que proponemos es que ese informe del comité sea ponderado en forma preferente, es decir, que tenga una fuerza aprobatoria mayor al momento de emitir sentencia. Bueno, ese detalle todavía no tenemos claro. No, no, claro. No faltan los detalles. No faltan la iniciativa, exactamente. Pero dando un paso más atrás, con este proyecto, esta agenda que presentó ayer el gobierno, se busca recaudar alrededor de 1,5% del PIB. ¿Son cifras que te hacen sentido? Lo veo difícil, lo veo difícil. Yo estuve revisando algunas presentaciones del gobierno durante los diálogos fiscales, y en particular, respecto de la aplicación de la norma general de la ilusión, no había una meta de recaudación específica. Lo mismo con el denunciante anónimo y otras medidas. Lo que yo me imagino que busca el gobierno es, de alguna manera, fortalecer la fiscalización en los altos patrimonios. Ahí, por lo menos las minutas que han circulado, indican un porcentaje de recaudación, ya 0,3, 0,4% del PIB. ¿Pero cómo llegamos al 1,5? Claro, esa es la pregunta. Por ejemplo, hay un dato sobre eso. Impuestos internos ha aplicado la norma general de interrupción con la normativa actual. Y recientemente dijo que desde el 2015 a la fecha ha recaudado 120 millones de dólares en ocho años. 120 millones de dólares en ocho años. La cifra de 1,5% del PIB, estamos hablando de un montón, es gigantesca. Hay que multiplicar eso, claro. Es gigantesca. Entonces, la verdad, es optimista la estimación del gobierno en ese sentido. Y esto no es menor porque se ha relacionado directamente este proyecto, la aprobación de este proyecto al financiamiento del aumento de la PGU, ¿cierto? Donde, de hecho, en el detalle del proyecto se dice para qué se podría utilizar esta recaudación que debiera, según las expectativas del gobierno, alcanzar el 1,5% del PIB. Y es 1,2% es para financiar las pensiones. Entonces, la pregunta es, ¿vamos a tener, vamos a alcanzar esa cantidad de recursos a recaudar eso? Vía esta normativa, Constanza, Gabriela, lo veo muy difícil. 1,5% del PIB fue la recaudación de la reforma tributaria de la presidenta Bachelet, 2014. Como un todo. Como un todo, incluyendo la repatriación de capitales y otras normativas también que se incluyó en esa oportunidad. Entonces, yo creo que esto puede generar una presión enorme para impuestos internos. Y quizás ahí está la pregunta, ante una meta de recaudación tan alta, bueno, ¿cómo se van a utilizar estas potenciales nuevas facultades que se le entreguen al servicio? Porque al final del día todo depende de quién ejerza la facultad, del funcionario, ¿cierto? Del criterio, el buen criterio. Cosa que a veces escasea, ya no es tan común. Entonces, esto puede generar una presión enorme para la autoridad tributaria para salir a buscar esos recursos. Y en ese contexto se podría generar algún tipo de abuso. Ojalá que no ocurra, pero naturalmente es una preocupación si asociamos entregar nuevas facultades con una meta específica de recaudación tan alta. Sí, efectivamente. Ahora, eso por el lado técnico, por el lado político, también han habido algunas críticas como, por ejemplo, a lo que queda respecto al secreto bancario. ¿Cómo quedó esa normativa finalmente? Sí, a ver, actualmente, el día de hoy, para que Impuestos Internos pueda acceder a información bancaria en una fiscalización normal tributaria, debe notificar al banco, el banco le pide la autorización al cliente. Si el cliente se opone, Impuestos Internos tiene que presentar un requerimiento ante el tribunal tributario. Si comparamos ese procedimiento con el que existe, por ejemplo, en Estados Unidos y en otras economías desarrolladas, ahí la situación es completamente distinta. Las autoridades tributarias en general pueden acceder en forma más directa a la información bancaria en fiscalizaciones tributarias. Entonces, Chile en ese ámbito también está alineado con el estándar OCDE y también vale la pena revisarlo y ver si es factible una actualización. Entiendo que el procedimiento que propone el gobierno sería muy similar al que existe en Estados Unidos, donde, por ejemplo, la autoridad tributaria notifica al contribuyente pidiéndole la información bancaria y si éste se opone, en ese caso, Impuestos Internos no puede acceder y es en definitiva el tribunal quien resuelve. Ahora, lo importante acá es que, bueno, si se avanza en esa línea, es que la oposición que formule ese contribuyente sea lo más expedita posible. Por ejemplo, que no se requiera el patrocinio de un abogado. Eso, digamos, facilita el acceso a la justicia y a que el requerimiento de Impuestos Internos pueda ser revisado por el tribunal. O que esa oposición sea a través de Internet, a través de la página del servicio, la página del tribunal, cosa que el contribuyente acceda lo más rápido posible y ejerza su derecho a oponerse. Porque el secreto bancario está basado en el derecho a la privacidad. Como ciudadanos tenemos derecho a la privacidad de nuestras comunicaciones privadas, de nuestra información bancaria también, por eso existe el secreto bancario, la reserva bancaria, y excepcionalmente para proteger bienes que consideramos más o muy importantes para la sociedad, como por ejemplo el combate a la evasión, al lavado de activos, en fin, se permite a las autoridades acceder a esa información. Ahora, estamos conversando con Francisco Quezada, Pablo, perdón, te cambié el nombre. Pablo Quezada, socio de Tax Unlegal en Deloitte, aquí en Mercado Central. Otro de las, porque tiene varios aspectos, ¿cierto? Otro de los aspectos que puede tener un impacto además en las personas es la eliminación de la cláusula de monto mínimo para las compras desde el exterior. O sea, si uno como consumidor compra algo por un monto menor a los 41 dólares, ¿cierto? Hoy día tiene acceso a no pagar, y por eso mucha gente tiene ese monto como máximo para, tiene cierto acceso a ciertas exenciones, a no pagar el impuesto por internarlo. Y eso se eliminará. La Conadecus ha dicho que esa medida en realidad no recauda lo suficiente para compensar el daño que haría a los consumidores. ¿Es así? Yo, hay constanza, aprovechando tu pregunta, hay un tema muy importante que quizás no se ha tocado muy bien en el proyecto, que es el tema de la informalidad en general. Y hay varias medidas que intentan atacarla. Hay varias medidas que apuntan a combatir la informalidad. Pero cuando hablamos de informalidad, no, no, no hay que pensar solamente en el comercio ambulante que vemos en Santiago en Meix, sino que también hay informalidad tributaria, por ejemplo, en la economía digital. Las tiendas de redes sociales. Las redes sociales, ventas por Instagram, Facebook o redes sociales, donde vemos que se hacen ventas. Se ofrecen productos, se concretan ventas, en fin. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Airbnb, los arriendos en temporada estival. Las plataformas extranjeras sí pagan impuestos. Me refiero a las personas que arriendan, a las que obtienen ingresos por arriendo o por ventas de bienes o servicios a través de plataformas digitales. Eso también es informalidad. De hecho, hay un estudio de la Cámara de Comercio del año 2020 que la economía digital o la informalidad digital es un mercado de 1.200 millones de dólares que actualmente no están pagando impuestos. ¿Impuestos no está pagando el que recibe ingresos a través de eso? Claro, es que obtiene la renta. La plataforma paga. La plataforma paga porque hay una ley que se aprobó en el gobierno presidente Piñera que es cuando usamos, digamos, Netflix, Spotify, en fin. La plataforma paga. Se paga IVA por ese servicio. Pero ¿qué pasa con las personas que generan ingresos a través de plataformas digitales? Las personas que venden en Instagram. Sí. Eso es un clásico, ya. Eso es informalidad en la práctica. Eso es informalidad. La gente que vende sin boleta o que no ha iniciado actividades. Claro, claro. Entonces, el proyecto, o digamos, lo que se anunció ayer, incluye algunas medidas en ese sentido. Por ejemplo, y aquí hay una medida muy importante que quizás a nosotros también nos puede incidir en el día a día. Por ejemplo, que los bancos e instituciones financieras informen a impuestos internos cuando una persona recibe transferencias de más de 50 personas, por ejemplo. Personas distintas. Personas distintas, claro. Entonces, por ejemplo, en un mismo mes. En un mismo mes, ¿cierto? En un mismo mes. Ya. Entonces, claro, porque se entiende. Eso es, por ejemplo, la gente que vende en Instagram puede recibir transferencias de 50 personas diferentes, pues son 50 compras. Claro, claro. Entonces, esa información, por ejemplo, las personas que, el maestro, el jardinero, la persona que limpa las piscinas, la persona que le compramos comida, cerezas que están tan de moda, especialmente en el verano, que han subido precios, palta, no sé, lo que sea. Si esa persona recibe transferencias bancarias de más de 50 personas en un mes, el banco estaría obligado a entregar esa información de los ingresos a impuestos internos, ¿ya? Y eventualmente impuestos internos después fiscalizar y verificar si esa persona declaró esos ingresos. Es una medida que nadie ha hablado mucho, pero que es súper potente. Y que se une también, creo yo, que también apuntan a lo mismo, a la medida de los, de que las, digamos, las personas que tengan acceso a las maquinitas para... A los POS, claro. Para el pago electrónico, también tengan iniciación de actividades. Sí, sí. Que eso es algo que, al parecer, no se exigía. No, no existe actualmente. Entonces, ahí también se incluye esta obligación de exigir inicio de actividades. Si yo soy proveedor del POS, el POS, tengo que, y viene un cliente que me quiere comprar ese equipo... El Gnet o el Transpac, cualquiera de esas. Tengo que exigirle que me demuestre el inicio de actividades. En las plataformas también se indica el proyecto del gobierno, los organismos públicos, en fin. Y también siempre mirando el derecho comparado, por ejemplo, en México, en México, hablando de las plataformas digitales, existe un régimen tributario especial para las plataformas digitales, para las personas naturales. Y se le dice a las plataformas digitales, usted, plataforma digital, tiene que, si alguien quiere contratar o ofrecer sus servicios o sus bienes a través de su plataforma, tiene que exigirle inicio de actividades, tiene que exigirle el rol único tributario, tiene que retener impuestos, ¿ya? Por la venta de esos servicios y, además, entregar la información a la autoridad tributaria. Entonces, hay cosas que se pueden hacer todavía. Ya, entonces, y la norma con la que partía la pregunta de los 41 dólares, entonces, ¿también tiene ese objetivo? O sea, ¿lo que se asume es que hay gente importando productos por menos de 41 dólares para evitar el pago de impuestos, pero que lo que tienen es una pyme? Claro, eso es lo que está detrás. Yo creo que está dentro de este contexto de combatir la informalidad. Y, de hecho, también entiendo que son medidas que apoyan los gremios del comercio. También están en esa línea. Sí. Ahora, los mismos gremios del comercio también dijeron que no eran suficientes todas las medidas que se estaban abordando para poder combatir lo que es el comercio informal. Tú decías también, bueno, hay espacios de mejora. Sí. ¿Cuáles son esos? Sí, por ejemplo, lo que les mencionaba de la economía digital, lo que se hace en otros países, por ejemplo, México. Se aprobó el año 2020 este régimen especial para personas naturales donde se trasladan en el fondo las obligaciones a las plataformas. Que las plataformas exijan inicio de actividades, que hagan retención de los impuestos. La plataforma tiene la información de, por ejemplo, cuánto vende esa persona en la plataforma. En el mes, en el año, puede retener impuestos respecto a esas ventas y también entregar información a la autoridad tributaria. Con eso se va regularizando la economía digital. Se va ampliando la base tributaria, que ese es otro tema que también se ha discutido. ¿Quiénes pagan impuestos hoy en Chile, a nivel de impuestos personales? Son personas, en general, de alto patrimonio, profesionales, en fin. La mayor parte de las personas, de la ciudadanía, está exenta de impuestos a la renta. Entonces, ¿cómo hacemos para que más personas se formalicen? Y acá también agrego un punto. Cuando hablamos de combatir la informalidad, no es solo establecer sanciones, obligaciones, más facultades para impuestos internos. Pero, ¿qué hace el Estado para incentivar que las personas se formalicen? Algunas personas, por ejemplo, dicen, alguna pyme, alguna microempresa, yo no me formalizo porque voy a perder un beneficio social. Entonces, eso no puede ser. Entonces, ahí falta esa otra pata de cómo disminuimos la informalidad de la economía. Ojalá que eso se incluya en el proyecto de ley de impuestos a la renta o incentivos tributarios a la inversión, a la formalización. Pero esto es el garrote y la zanahoria, como se dice. Tienen que ir en paralelo estas cosas. Bien, falta todavía, cierto, todo el resto del pacto fiscal. Oye, me estaba pensando en eso de las 50 transferencias. ¿Cuándo uno sale a comer? O la comida, no, la comida de curso de la generación, por ejemplo, la tesorera, la que junta la plata. De más que recibe 50 transferencias. Tan riesgo, tan riesgo. Ahora, esto es solamente de las facultades. Hay el servicio de impuestos internos. Que él investigue ahí si es que fue la comida de curso o si fue de uno. O haya un emprendimiento. Exactamente. Pablo Quezada, muchas gracias por estar con nosotros y comentando aquí este proyecto de ley presentado, anunciado ayer por el ministro Marcel. A ustedes, Constanza.